Hola amigos, ¿cómo están? Espero no se encuentren al 100, 100 o al 200. Gracias por acompañarme y vamos con este reaccionando a mi partido del fin de semana pasado. En esta ocasión jugamos contra un equipo que la verdad no me acuerdo su nombre, pero vamos a decirle Atlético de Madrid porque estaban utilizando ese uniforme. Y estas son las mejores acciones del partido. Y empezamos con un tiro libre, en el cual hay un buen remate, después marcan fuera de lugar, el portero muy bien la ataja. Después aquí la primera vez que toco el balón, la recibo bien, se la toco a Chava, se la alarga un poco el defensa, si no hubiera llegado muy bien, todavía hay la pelea, pero al final se le alarga el balón. En ese despeje, Toño la recupera muy bien, pasa entre dos defensas, ahí ya me abro, me la toca, hago un buen disparo, pero me sale justo a la colocación del portero. Quien tiene un poco de problemas junto con su defensa, pero al final sale el balón. Tiro de esquina que logro rematar, pero el remate se va desviado y habían marcado una falta antes. Aquí una buena jugada defensiva donde David se resbala, logra putear el balón, excelente jugada defensiva. Y aquí tiene Fortuna el otro equipo, porque parece como si fuera tiro a gol, el portero rechaza muy bien el primero. Después un mal centro, que vean, el jugador estaba cayendo, se levanta para volver a mandar y no quiere saber nada del balón y lo termina despejando. Aquí un rebote me queda, voy avanzando, no veo a dónde ir, se me rueda el balón en los pies, me apoya atrás con David, David me la regresa y yo de primera veo abierto a Chava. Chava se vete muy bien e intenta un tiro, aunque tenía muy poco ángulo ahí para lograr el disparo. Aquí en un rebote le cae a Miguel y Miguel tiene bastante espacio, yo solamente me voy abriendo para hacer una opción. Me la toca, aquí trato de abrir, pero la verdad la defensa leyó bastante bien mi jugada y pues me la quitó. Todavía correteo un poco el balón, pero no se lo vio recuperar. Aquí nos agarran 4 contra 2 y la verdad la defensa resolvió muy bien. Aquí David despeja, todavía le gana el delantero, pero al final logra recuperar y empezamos a armar desde abajo la jugada. Un despeje de David que queda corto y aquí hacen bastante bien la jugada el Atlético de Madrid, se la regresan. Y un disparo bastante efectivo a la esquina, sí, exactamente a la esquina, que fue el 1 a 0. 0 libre a favor de los rivales que se va por arriba. Miguel me la toca y trato de avanzar, decido recortar hacia atrás y mejor me apoyo para tener un mejor avance. Ademir aquí recibe el balón en media cancha. La abre para Toño, pero la jugada ya no prosperó más. Otro tiro libre a favor del rival. Que resuelve bien la defensa, la verdad el árbitro estuvo marcando aquí bastante. Faltas por cosas pues un poco mínimas, por eso había muchas faltas. Aquí le mando un pase largo a Chava y la verdad la pelea bastante bien. Y al final termina siendo falta. Y esta falta de nuevo un tiro libre que se va por arriba. Se la toco de tacón a Miguel, Miguel avanza. Y toca ahí un poco largo y la jugada ya no logra prosperar. Saque de banda, que reciben muy bien banda del centro. Y no llegué por más, creo que si me barría la puede haber alcanzado. Pero pues la jugada ya no dio para más. Aquí Miguel me la toca muy bien. Y aquí la verdad, la verdad yo me equivoqué. Se la toqué bastante larga, pero no alza la cara. Entonces él no tenía ni idea de dónde estaba antes. Tenemos los rivales, nos empiezan a llegar. La defensa se revuelve. Aunque este pase es corto y nos hace que regrese el peligro a nuestra área. Pero el disparo para nuestra fortuna se va abierto. Otra falta, como les decía el árbitro estuvo marcando. Bastantes faltas. Un pase para Chava de un tiro libre. Chava se mete. Y aquí yo estoy solo en el centro, pero Chava no logra sacar el centro y se la roban antes. Aquí se equivocan y se la dejan atrás a Demir. Y nos agarran de nuevo mal parados. Y resele bien David llegando antes y sacando el balón. Un centro largo que nuestro portero no mide bien. Y por poco y nos metemos en problemas ahí. La recibo, se la regreso a Adrián que es en mejor posición. Y mando un centro que es a las manos del portero. Aquí de nuevo la recibo. Veo a Demir con mejor posición. Se la toco para apoyarme. A Demir manda un pase que Chava hace una finta y que Toño no esperaba. Si no lo hubiera alcanzado súper bien. Y hubiera sido de bastante peligro. Ataque con claridad que Chava avanza. La toca muy bien para Adrián. Y Adrián no se planta bien y su disparo sale desviado. Aquí se la mandó a Chava. Se resbala y hace una falta fuerte. Pero la verdad fue un resbalón y no debía haber sido sancionado. Aquí Chava la agarra y pues los dejo que vean la jugada mejor ustedes. Golazo de Chava poniendo el empate momentáneo 1 a 1. Tiro libre de Peralta. No sé cómo te echa el defensa. Y yo no la veo y termino sacándola. Ahí todavía trato de mandar un buen centro. Pero nadie llega ahí al remate. Aquí el defensa se deja llevar. Se la robo. Veo a Chava y se la toco un poquito larga. Estaba solo en el área. Y pues nos perdimos en una gran oportunidad. Aquí una falta al portero. Que por poco le ganaba el delantero bien. Entonces fue una jugada de peligro. El Atlético de Madrid de nuevo nos está atacando. Aquí me parece que había fuera de lugar. Pero en el control perdió mucha ventaja el delantero. Y pues su tiro se fue al lado. Y esas fueron todas las acciones del primer tiempo. Un primer tiempo la verdad bastante movido. Y nos estábamos preparando para el segundo. Sabíamos que teníamos que ganar. Llegamos mucho más que ellos. Y así fue como empezó el segundo tiempo. Un saque de banda que Peralta gana. Aquí hago una muy buena recepción. La abro. Quizá un poco retrasada. Pero todo año la jala muy bien. Y al final el defensa se la logra quitar. Aquí de nuevo el defensa se deja llegar por mí. Logro quitársela. Me apoyo con Peralta. Peralta hace un cambio de juego bastante bueno. Y el centro ahí por poco logra rematarlo. De nuevo me vuelvo a apoyar aquí. Más otro centro que parece tiro. Y se va a penitas por arriba. Una jugada con claridad. Que termina siendo un pase desafortunado. Y Michela ahí la pelea bien. Ha sido una excelente pisada. Pero su disparo no estaba bien plantado. Y salió bastante desviado. Tiro libre a favor del Atlético de Madrid. Que sale a las manos de nuestro portero. Aquí una buena jugada de ellos. Queda solo. Y muy bien se cruza el defensa en esta ocasión. Aquí el Atlético de Madrid tuvo una... Racha de buenas jugadas. Aquí ahí le pega su defensa. Pero tiene fortuna de que le caiga al delantero. Y muy bien la barrida ahí. Buena. Tiro libre de Efraín. Que el portero recorre muy bien y la atrapa. Juan se apoya con Michel. Michel se la toca a Efraín. Y ha sido una muy muy buena pared. Y ahí Michel intenta el disparo. Pero no se abrió lo suficiente para cruzarla. Entonces no salió bien ese. Aquí de nuevo el Atlético de Madrid. Hace una buena jugada. Pero Puyi sale muy bien para despejar. Aquí una jugada bastante clara. Y la verdad muy mal definición del jugador del Atlético de Madrid. Aquí la recibo en un saque de banda. Trato de pasar. Por fortuna le queda a Michel. Pero le llegan muy bien. Y se la roban. Y quedarnos una buena oportunidad. Todavía Michel la recupera. Y se intenta llevar al delantero. Pero no lo logra. Aquí la logro bajar. Me meto hacia el centro. Veo con quien apoyarme. Y la dejo ahí. Se apoyan con Toño. Y aquí Toño manda el centro que es tapado. Le queda Efraín. Y no logra ver la portería antes de disparar. Y pues se sale un poquito desviada. Aquí estuve a nada de ganársela al defensa. Y me da un pisotón. Me parece que debe haber sido de tarjeta. Pero no fue así. Me queda el balón. Se la regrese Efraín. Aquí Efraín no estuvo a nada de ganarla. Y aquí probablemente era penal. Pero una jugada bastante apretada. Pero vean. La gana muy bien. Ahí Adrián. No siento que haya falta. Y marca la falta cuando había caído nuestro gol. Les digo que el árbitro estuvo marcando varias jugadas así. Pero ni hablar. Empezamos a tener confianza ya en esta etapa del segundo tiempo. Se la tocan a Toño. Que me da el centro. Pero pues se abre. Árbitro, cambio. Aquí la recupera Juan. Y empieza a avanzar. Le hago el movimiento. Pero me la hago un poquito después. Me frené un poquito. Ya no llegué por eso. Aquí de nuevo. Marcan una falta. Toño estaba desesperado. Porque estaba marcando demasiadas faltas. Y termina el árbitro expulsando a nuestro jugador. Y al del otro equipo. Y nos quedamos 10 contra 10 en la cancha. La vieja confiable de los árbitros expulsará a los dos. Mandan el centro. Y despejamos bien. Aquí curioso que chocaron bien feo nuestros jugadores. Y terminan la jugada. Esta me parece que es la jugada del gol. No. Aquí. Ah sí. Entre Michele y David me parece. Logran recuperar el balón. Ahí despejan. Tengo fortuna de que el rebote le queda a Peralta. Y aquí Peralta muy bien se queda a su jugador. Y me la manda. Ahí hago el esfuerzo por ganar. El de Mesa me hace un pequeño contacto. Pero no me tiro. Y aquí el portero se me deja ir muy loco. Todavía Peralta tiene la oportunidad. Pero marca el penal el árbitro. Doble penal. Hubiera sido muy mal si no marcaba ninguno. Y pues ya de los últimos minutos. Y tenemos un penal a favor. Y lo iba a cobrar Juan. Con este gol teníamos la ventaja 2 a 1. Y como les digo. Ya es el tan bastante poco tiempo. Ahí yo me intento avivar. Según yo sí sacó. Pero bueno. El árbitro me dijo que no había sacado. Pero ya estaba por terminar el partido. Aquí ya me parece que hubo un ataque más de ellos. Y ya no hubo tiempo para más. Aquí salimos. Y decidí el árbitro terminar el partido. Una victoria bastante merecida. La verdad jugamos bastante bien. Hicimos buenas jugadas. Y me dio mucho gusto que hayamos ganado. Y bueno amigos. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Si fue así ya saben que les agradecería mucho. Si se suscriben y le dan like. Eso me ayudaría muchísimo. Y ya estarán de nuevo los retos de fútbol. Y otros tipos de videos. Que espero me acompañen a verlos en el canal. Y pues por mi parte eso es todo. Nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.